Hola chicos, ¿Cómo están? Yo soy Kona y ya nos acabamos toda la historia principal Ahora vámonos con las quests restantes de los mensajes por celular En este caso es Dan Heng y estamos con esta sección que se llama Vado de las Nubes Y pues bueno chicos, antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo Que ahora sí comenzamos con lo que es el video Bueno, vámonos con el Vado de las Nubes Yo le voy a dar click aquí en desafiar Y pues nada, vamos a entrar En este caso yo tengo este equipo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, parece ser que esto es como una misión extra De lo que estaba pasando aquí con Dan Heng La verdad se me hace algo interesante Entonces pues nada Ok, vamos a hablar aquí con Sushang No me molesta Vamos Ok Yo siento que está relativamente fácil Bueno, dice Usa el Vado de las Nubes para reponerte con la tripulación del expreso Ok, esto pareciera que es la continuación de la historia, eh Pareciera Me pregunto si haciendo esta quest Si avanzaríamos con la historia Me da algo de curiosidad Bueno, aquí vamos Esto, seguimos avanzando Vamos a ver aquí, investigar Igual está bien Igual está bien ir a ganar todos los easter eggs No se ha elevado ¿Quieres este punto son en la historia? recordalo ¿Como se han Colonel? Es que la versión supporta Ahora una situación ¡No, si por ejemplo Esa la situación No se han没事 Si Sabes No se horsa No se has Dispute Los Yo soy un hombre, por lo que tengo que venir aquí. ¿Tienes que estaría en el Unki, pero no tienes que ver en este camino? No, no tienes que decirle que te llamaste. No tienes que venir aquí. Ok. ¿Dónde está el operador? ¿Dónde está el operador? Vamos a ver esto A ver Yo creo que ahí quedó Ok Vamos a mover esto Me imagino que es para agarrar la sección de aquí Casi llegamos Ok Recuerdan estos mecanismos, ¿no? Son de la... En parte de la historia De hecho Solo por si acaso Si no te sale esta misión Yo creo que debería hacerte Toda la misión principal Es... De aquí a aquí puedo dar Para... Como requisito Yo siento que es por ahí Entonces pues nada Ok Vamos a darle la Q Y vamos con la... Con la D Ya estamos aquí Vamos con... Recuerden que La Q Es para expandir Y la D es para girar Entonces vámonos con lo último Y giramos Y ya está Vamos con la D No estoy esquipeando los diálogos Porque siento que es parte importante del lore Tiene que ver con la historia principal Es lo que estaba pasando del otro lado Aquí mientras estaba el protagonista Ok Bueno, ya está gente Está realmente muy sencillo Yo pensaba que era algo más difícil, pero bueno Y pues bueno chicos Con esto concluye el vado de las nubes Espero hasta aquí les haya servido Y nos vemos en el próximo video Adiós